de los más pequeños. Búscala en su nuevo empaque. Después de dos años de pandemia, los católicos se reunirán en el mundo para celebrar de manera presencial la Semana Santa. El Papa a través de oración, pedirá por la paz del mundo. Jueves Santo, desde las 10 y 50 de la mañana, Santa Misa Crismal. Viernes Santo, desde las 9 y 50 de la mañana, celebración de la pasión del Señor. A las 2 y 5 de la tarde, después de Noticias Caracol, Santo Viacrucis. Domingo 17 de abril, 7 y 30 de la mañana, Misa Pascua y bendición a las familias colombianas. El triunfo de la vida en Jesús es un mensaje de amor. Dios nos ama. 8 y 30 de la mañana, Misa Pascua y resurrección desde el Vaticano. Comparte en familia las celebraciones presididas por el Pontífice desde Roma y a través de los enviados especiales. Semana Santa, el regreso de los fieles. Tú nos ves, Caracol TV.